Mi nombre es Norman Tirado Tirado, yo trabajo en el área de sistemas, hago mi trabajo de 8 a 9 de la mañana, de ahí en adelante me dedico a mis pasatiempos, alimento los animalitos de la granja virtual que tengo, juego carreras, compro bastantes cosas por internet, hasta el mercado, hablo inglés, francés, español, mandarín y Klingon, en Klingon, eso significa en español los voy a invitar a comer, a mí el que mejor me cae en la empresa es el doctor Matías, porque me habla... Lo último que hackeé fueron los últimos libretos de Game of Thrones y ya sé quién es la mamá de John Snow, pero no les voy a decir. Doctor, ya terminé el informe, sí, no, jugando no, doctor, usted sabe que a mí esas cosas no.